El señor Telmo Moya denuncia irregularidades en la atención que su EPS le brinda, asegura que tiene un tratamiento médico desde el año 2018 por problemas en una de sus piernas y cuando necesita una cita, la clínica en la que lo solicita argumenta que no tiene convenio y en su EPS no le contestan. El EPS tiene un problema que siempre que he necesitado la asistencia médica, yo tengo un tratamiento médico desde el 2018, yo he hospitalizado, tengo cirugía espástica en la pierna derecha y tengo que seguir con un tratamiento que incluye cirugía bariátrica, operación vascular en la misma pierna derecha, entonces eso ha sido un tratamiento muy complejo que necesito. El usuario cuenta que la EPS le ha querido quitar el beneficio de transporte hasta la ciudad de Bucaramanga para cumplir con sus exámenes y citas médicas, además asegura que en este momento requiere de una cirugía bariátrica para el mejoramiento de su salud, pero no ha sido posible que se le practique porque no lo atienden en la recepción de la entidad. La cuestión está que siempre que necesito sacar una cita me dan el documento, pero cuando llamo a la clínica no contestan, duran semanas para contestarme. Hay clínicas que me dicen que no tienen convenio con la EPS, con la que me encuentro yo ahora en la lucha. Me han querido quitar mis derechos de transporte en Barranca Armeja, Bucaramanga, Bucaramanga, Barranca Armeja. He tenido exámenes que en un momento todo me toca irme a hacer allá a la ciudad de Bucaramanga y a veces no he podido, me toca aplazar las citas porque no he cumplido un transporte. Según el paciente, ya ha interpuesto ante la EPS una acción de tutela y tres desacatos, dejando en claro que exige el cumplimiento de sus derechos a tener una buena atención para el mejoramiento de su salud. Quisiera hacerle un llamado a la Secretaría de Salud, muy puntualmente el encargado de esta entidad, que por favor se asesore de este caso. Mira que es una persona, somos pacientes, no somos máquinas y queremos un mejor trato en la salud de Barranca Armeja. Siempre ha sido el mismo paseo, siempre ha sido esta discriminación a la salud como humillante hacia un paciente. Realmente no veo, no veo, no veo que mi salud mejore. El señor Telmo hace el llamado a esta entidad para que responda y respete su estado de salud ya que se siente afectado moralmente ante esta lucha por recibir una mejor atención. También pide a la Secretaría de Salud Distrital para que le dé seguimiento a esta situación y pueda solucionar esta problemática. Problematica S americana es una persona, siempre allows a estar preparada para que todos los trabajadores se siente Geralddo de Salud, crezco, solo te ayudan. No رو